Las riqueziosis son un grupo de enfermedades producidas por bacterias que se comportan como parásitos intracelulares. En la mayoría de los casos, pueden ser transmitidas al humano por pulgas, piojos o garrapatas. Aunque en Jalisco todos los años se han presentado casos, en el último lustro la zona norte se ha mantenido libre de la enfermedad, compartió Juan Salvador García Hernández, médico adscrito al programa de rabia y otra zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco. García Hernández añadió que nos En los primeros cuatro meses del año ya se han diagnosticado casos de la enfermedad en el estado. Reiteró que ninguno de ellos corresponde al norte de la entidad. Con respecto a Jalisco, específicamente durante el año 2020, se registraron ocho casos de enfermedades rejecciales. Para este año 2021, llevando a cabo estas acciones delicinantes de la genómica de forma por la liquida, se han detectado ya dos casos de enfermedades rejecciales, un virus y una fiebre maestrada, las dos, en la región sanitaria Andrés, en la zona norte de Colocan, no se ha detectado ningún caso de ninguna variante de estas enfermedades. El que no existan casos confirmados no significa que no se hagan análisis de posibles sospechosos. Es de esta forma como se ha logrado descartar a los positivos, ya que de cada diez analizados, en dos se confirma positividad. Concluyó. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.